¿Puede obrar en todo conforme a la Constitución de la República? Sí, prometo. ¿Prometo usted guardar secreto en todos los casos en que sea ordenado por la Cámara o por la Asamblea General? Sí, prometo. Queda usted investido en el cargo de senador. Felicitaciones y buen trabajo. Señor Eduardo Loríez, ¿promete usted desempeñar debidamente el cargo de senador y obrar en todo conforme a la Constitución de la República? Sí, prometo. ¿Promete usted guardar secreto en todos los casos en que sea ordenado por la Cámara o por la Asamblea General? Sí, prometo. Queda usted investido en el cargo de senador. Felicitaciones, compañeros.